Hola amigos, hoy tenemos melblusas en salsa rosa con gambas blancas de málaga. Vamos a proceder a extraerle el jugo a las cabezas de las gambas, que después incorporaremos a nuestra salsa rosa para que se potencie el sabor a marisco de la gamba. Un poquito de aceite de oliva y ahora le quitamos las cabezas, le quitamos las cabezas, las cabezas a la sartén y las bolitas, guardaditas para cocerlas después. Bueno, ya tenemos ahí el juguito de nuestras cabezas, que lo vamos a aprovechar, metemos aquí para después hacer nuestra salsa rosa. Y vamos a poner el agüita para cocer nuestro marisco. En el agua donde vamos a cocer la gambita, vamos a cocer después la cola de meluza, para que también se aproveche del sabor del marisco. Bueno, esto es el que está hablando, porque tenemos la ramba y el pescado como que no va a ningún lado. Conmigo yo cuando voy a cocer marisco, acostumbro a ponerle un poquito de laurel, aparte de la caza, pimienta en grano. Y también le meto un chorrito de aceite de oliva. Eso potencia el sabor del marisco. Y el marisco va a potenciar el sabor de la meluza, por lo cual todo se lleva a la enécima potencia. La cabeza es grosada. Tenemos el agua hirviendo y vamos a meter la gamba blanca de Málaga. Tenemos preparado agua con zah y hielo, para que corte la cocción del marisco. Colita de gamba. Sin más preámbulo, sin más preámbulo, nuestra cola de meluza, nuestra cola de meluza en el jugo, en la sustancia, en el agua, en el caldo, donde se ha cocido la gamba. Con nuestra pimienta, la oreja, aceite, sal, blanca, adentro. Amiguetes, lo vamos a dejar 5 minutitos. Le vamos a meter también un poquito de papa de meluza, que la vamos a cocer con la piel, para que conserve sus propiedades. Pero la vamos a pinchar un poco, para que coja mejor el sabor del marisco. Bueno, con meluza va afuera. Y con la misma, nuestro potato. ¿Eh? Yo creo que va a poner un poquito de sustancia. En el caldo, donde se han cocido, en el agua, donde se han cocido la gamba, la meluza, la vamos a tener ahí, el tiempo para que esté blandita. Justo ese. Chicos, hasta ahora. Amigos, vamos a preparar la salsa rosa para nuestra meluza, con gambas blancas y salsa rosa. Es un juego de colores. Tenemos aquí, tenemos aquí, el aceitito, de las cabezas de las gambas. Gambas súper mega frescas. ¿Eh? El aceitito con la sustancia, la esencia, el alma, de nuestras gambas blancas. Bueno, vamos a meter más o menos un cuarto de litro, de aceite de hirazón. Una mezquita de sal. Una gotita de limón. Y un huevo. Ay, blue. Sin moverla. El tempe de hasta cinco. Amigos, pues nuestra mayonesa, está lista. Con la base de nuestra mayonesa, pues la añadimos, venga, un poquito de zumo de naranja. Un chorrito. Un poquito de ketchup. Un chorrito. Un chorrito de whisky. Y ahora, pues lo mezclamos todo. Y nos sale una salsa rosa. rosa. Y nuestra salsa rosa. Vamos a pelar a la papa. Pon nuestras papas, ¿eh? En trocitos, allá por aquí. Bueno, vamos a pelar a la papa. Bueno, otra cosa. Y morosa. Y ahora vamos a limpiar la meluza. El plataco de meluza que nos ha quedado aquí. Todos los ingredientes para preparar nuestra meluza con gamba blanca en salsa rosa. ¡Oh, qué maravilla! ¡Oh! ¡Nuestra salsa rosa! Meana,holders. Venga,Venga! Venga,ve. Venga,ve. Venga. Venga,ve. 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 Y datap Miami. la vida de la vida